¿Cómo están? Qué lindo volver a Tucumán y volver de esta forma en este festejo tan especial. Un fuerte aplauso y un feliz cumpleaños para la gente de Macro. Que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz. Macro. Si vamos a cantar así con poca onda, ¿no? A ver muchachos, ¿cómo funciona esto mejor? Que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz. Que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz. Bueno, es un placer estar en este festejo, compartir este escenario con grandes artistas, grandes amigos. Y simplemente agradecer a Macro porque no solamente me ha invitado a este festejo de hoy, sino porque me ha acompañado en una gira larguísima que ya lleva dos años, que se llama Canciones a la Carta. Así que yo estoy chocha de estar acá, espero que ustedes también. Bueno, gracias. 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 Gracias.